Ya tú sabes, rojo acá Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Ay que bonita se ve bailando Y mueve sus caderas, que suave se menea Y mueve sus caderas, que suave se menea Con mucha sabrosura, que linda su figura Con mucha sabrosura, que linda su figura Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar El sol te gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia